suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones capricornio muchas gracias por estar aquí muchas bendiciones para ti para los tuyos vamos a ver cómo están las energías qué mensaje tiene nuestro amado arcángel miguel para ti en estos momentos capricornio recuerda que son lecturas generales no personales tome lo que sea para usted y dejar el resto esto es para el sol la luna el ascendente y el venus de tu signo capricornio capricornio si no nos sigues por favor síguenos déjanos tu comentario por favor comparte para que otros capricornianos puedan ver su mensaje y dale un me gusta para ayudar al canal también síguenos en nuestro canal victiana tarot angelical espiritual donde impartimos mensajes en general para la comunidad espiritual de parte de los arcángeles sin más preámbulos gracias por estar aquí y ahí en espíritu love y vamos a ver qué mensaje hay para ti escucho sales del estrés las cosas cambian te veo pensando mucho y un gran cambio alguno de ustedes está pensando en mudarse o en hacer un cambio en cuanto a lo económico viene dinero hacia ti oportunidades vienen hacia ti lo cual es bueno otra vez me dicen si te está estresando algo que tiene que ver con tu estabilidad económica con el sitio donde vives con cambios que quieres ver en tu vida tú vas a recibir aparentemente veo que alguno de ustedes tiene su corazón roto o desilusionado veo que estás manifestando cambiar en ese aspecto también o ver la vida de una manera diferente puede ser que alguno de ustedes esté en proceso de reconciliación con alguien o cambiar la estructura de una relación energías de reconocimiento energías de recibir un contrato alguno de ustedes ya aplicaron para un empleo porque tenían conflicto donde estaban y yo te veo que vas a avanzar puede ser que tienes muchas responsabilidades y ese es uno de tus conflictos estás pensando mucho alguno de ustedes no puede olvidar también un pleito que tuvo con una persona o discusión te veo que te sientes que quieres tener seguridad económica alguno de ustedes tiene muchas limitaciones en esa área y yo te veo que hay potencial para avance la espera vale la pena me dicen va a venir como algún tipo de cambio en ti creatividad en ti puede ser que haya personas chismosas o escucho custodiando tu carrera no sé si es que alguien te espía o alguien habla de ti en el trabajo o una persona critica lo que haces por vivir y eso te causa como algún tipo de restricción me dicen que no te preocupes que viene generosidad hacia ti trata de controlar tu pensamiento o ansiedades puede ser que veas números repetidos 555-444 estabilidades económicas veo una invitación te van a invitar a salir o a cenar puede ser una persona en reconciliación o alguien le quiere pedir matrimonio a alguien o alguien te ve como potencial para casarte o si ya estás casado puede ser que esta persona quiera retomar la chispa de la relación me dicen hay energías de ser más tú mismo de transformar las cosas veo que vas a recibir algo por escrito escucho una patente no sé si alguien le va a sacar una patente a algo puede ser un libro, una idea me dicen una patente hay algo del cual tú vas a recibir dinero algo que creaste o algo que innovaste puede ser también que tú eres muy diferente en la forma en que trabajas y vas a captar la atención de alguien que te va a ayudar a crecer, a llegar lejos me dicen que respires profundo que vas al camino seguro muchas lecciones de vida has tenido te veo en una nueva jornada lo que indica que como que ya las cosas van a empezar a transformarse algo que tiene que ver con la seguridad de tu casa de tu hogar o tu familia llega veo una invitación una disculpa o una invitación a salir o algo así mucho entusiasmo en tu vida como que cambia la vibra me dicen que tus ángeles guardianes están trabajando fuertemente para ayudarte algunos de ustedes tienen familiares que te cuidan puede ser que tú tengas una mascota que siempre quiera estar cerca de ti ya sea un gatito o un perrito y esto es porque el espíritu de un familiar quiere estar cerca de ti y está como espíritu guía veo que viene paz hacia los capricornianos trata de mantener el enfoque hay muchas cosas que tú vas a empezar a cambiar si tienes muchas responsabilidades y sientes como que no puedes con el peso de lo que te está pasando ahora mismo hay cambios que vas a recibir y tú sobrevives hacia los ataques de los envidiosos tú vas a recibir algo que estabas esperando me dicen no te preocupes el avance es tuyo las señales están ahí tú te vas a dar cuenta de que tienes derecho a rehacer tus pasos a contar tus bendiciones vas a encontrar como el camino a seguir trata de no decirle a nadie tus planes veo planes que se como que se quitan porque le dices a un familiar o algo así puede ser tu madre lo cual suena mal pero puede ser que la preocupación y el sobreamor de una persona también pueda pasmar planes veo que te vas a dar cuenta acerca de una mentira que alguien te dice alguno de ustedes descubre una pareja o descubrió en el pasado una persona que tenía sexualidad abierta puede ser que eso te haya hecho sentir incómodo como que tú pensabas que alguien era el mejor amigo de tu pareja y resultaron que habían sido más que eso te veo como cambiando tu entorno de vida algunos de ustedes tuvieron una relación a cuarto plazo y ahora vas como hacia algo más formal con una persona me dicen que tienes mucha fuerza mucho valor tú te vas a recuperar si tú perdiste un dinero o algo que tiene que ver con una casa o había algo que estaba en para escucho en para no sé si es algo que se menciona donde vives tú paralizado vamos a interpretarlo de esa forma y hace seis meses ahora se va a solucionar me dicen un papeleo que debió salir va a llegar ya situaciones familiares se curan o se mejoran para los capricornianos también tienes energías de una reunión familiar alguno de ustedes hay algo que tiene que ver como un testamento o un negocio familiar que se va a reorganizar energías de espera en que algo cambie o se transforme y veo que has estado esperando desde hace mucho tiempo y hay como una oportunidad que viene hacia ti gracias a Dios escucho que está el signo de Tauro Libra el signo de Géminis Scorpio Virgo Pisces por si estás lidiando con uno de esos signos ¿por qué Capricornio sale del estrés? descansas y te sientes más en paz alguno de ustedes te sentía como que su destino estaba tambaleando un negocio o un empleo ¿qué va a cambiar para Capricornio? aquí estás tú alguno de ustedes es un nuevo amor más amor a tu vida dejando el temor detrás esto te representa a ti así es que no se toma como algo malo depende con lo que sale pero te veo con más amor propio te veo con más crecimiento te veo recibiendo oportunidades recibiendo estabilidad alguno de ustedes una disculpa veo que hay un contrato que te ayuda a salir de un sentimiento de pobreza o se reanuda un contrato que tú creías que ibas a perder alguno de ustedes le entra más dinero algo que esperabas hace seis meses o un año llega hacia ti económicamente el consejo que hay para ti es date cuenta de que tú eres fuerte y de que el cambio va a venir hacia tu vida yo veo que vas a escoger una nueva dirección de vida vas a estar más alerta más contento trata de escribir lo que quieres o lo que sientes o alguno de ustedes son escritores te veo como en desarrollo te veo que hay una verdad que viene hacia ti mucha protección y me dicen que no van a poder hacerte perder tu poder tu fuerza tu dinamismo que tú vas hacia el camino de la prosperidad escucho indetenible estás indetenible muy muy linda energía muy bella energía Capricornio muchas gracias muchas bendiciones yo espero haberte ayudado de alguna forma u otra por favor dale me gusta comparte y síguenos bye bye suscríbete a mi canal de youtube dale like y activa las notificaciones y activa las notificaciones